Hola chicos de Kinder, miren lo que tengo acá, mini golf. ¿Saben jugar a mini golf? Es súper simple. Miren, hice esto con una caja de materiales. Ustedes pueden buscar en su casa alguna caja de zapatos que ya no ocupen, pedirle a un adulto que haga un orificio y después pueden jugar así como voy a jugar. Observen. Colocamos la caja acá. Yo tengo un palo de hockey, pero ustedes podrían usar un palo de escoba. Colocamos la pelota. Nos concentramos. Más fuerte. ¡Bien! Otra vez. ¡Oh! Casi. Última oportunidad. ¡Oh! Ustedes también siguen haciéndolo en sus casas. Para esto estamos trabajando con la línea recta. Cuando dejen de jugar con su familia, los invito a realizar las actividades de su libro, la página 12, 13, 14, 15, hasta la 15. ¿Sí? De líneas rectas. Espero su video al WhatsApp de tareas, jugando a mini golf con su familia. ¡Nos vemos!